bien hola qué tal vamos a hablar de un jugador del que hemos hablado ya unas cuantas veces que es toliso o toliso creo que esto liso jugador francés del bayer dormund jugador que queda libre como ya hemos hablado en 2022 y hay gente que empieza a decir que va a ser otro caso a lava que vamos a quitar otro jugador libre al bayer y bueno esto hablo de esto también porque el entorno de este jugador dice que va a firmar por el real madrid que va a ser nuevo jugador de el real madrid según parte de su entorno bueno veremos al final se acaba pasando al final repito la madre si pierde a isco y a ceballos por lo más normal es que tenga que buscar algún jugador aunque sea uno y este jugador parece ser que podría ser una buena opción hay otras opciones como son que se sumen y aunque yo me voy a ser suplente de casemiro mediante blanco entonces no la misma posición o va pero bueno para pensar que no interesa tanto ya así que este jugador podría ser una buena acción tiene 27 años vendría casi con 28 que cumple en agosto jugador que puede jugar de medio centro sobre todo aunque puede jugar de pivote pero sea todo medio centro que le costó unos 40 millones al bayer comprarle del león y no es un jugador que me guste mucho pero bueno si es un jugador que te trae libre con una prima de fichaje normal y está y un sueldo normal mejor que ceballos esco puede hacerlo no es tan difícil no así que bueno veremos a ver qué acaba pasando se acaba llegando no o bien otra oferta de otro equipo y se le acaba llegando repito no es un jugador muy es muy que me guste mucho ni muy bueno pero es un jugador que viene libre y para ser suplente pues no está nada mal así que bueno veremos a ver qué acaba pasando y si veo más información sobre este jugador lo hablaré